Habrá una ciudad, la justa de la nueva, la ciudad de gran Dios Por las calles de oro y el mar de cristal Y sus puertas nunca, nunca cerrarán Y Dios vendrá a buscar su iglesia con su ganador Y la gran ciudad está preparando porque dijo Ven otra vez, viviremos por toda mi eternidad ¿Cuántos dicen amén? Amén Tú, tú ya listo, tú estás Canta todo el tiempo, dile a otros bien otra vez Muchos de esos no conocen esta gran realidad Y Dios vendrá a buscar su iglesia con su ganador Una gran ciudad está preparando porque dijo Ven otra vez, viviremos por toda mi eternidad ah 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 Una ansiedad Es tan preparado porque digo Vengo otra vez Y mi amor es por toda la eternidad Vengo otra vez